Hola amigos de Show Business, soy Rebeca Liscano y esta noche te llevaré los detalles del evento más esperado del año. La gala benéfica más importante de España se celebra aquí en Starlight 2015. Por supuesto acompañado de grandes artistas y personalidades públicas de la mano de sus anfitriones Antonio Banderas y Sandra García de San Juan, que representan a las fundaciones Lágrimas y Favores y Niños en Alegría. Así que no te vayas porque lo verás a través de Show Business TV, entretenimiento total. España es uno de los temas más solidarios que existen, eso lo sabemos. Yo soy embajadora del Voluntario de la Opinidad de Madrid y podemos decir que España incluso en los momentos de crisis recauda muchísimo dinero. Y esta noche se va a ver, se va a ver muy bien. Tenemos que estar en esta gala, tenemos que seguir apoyando esta gala, tenemos que perpetuarla en el tiempo y tenemos que ser eternamente agradecidos con todos los que contribuyen a esta gala. Para mí es muy lindo poder compartir una noche así sabiendo que vamos a ayudar a alguien, sobre todo hablando de niños o chicos que quieren estudiar en la universidad y que tienen cáncer. Es algo muy importante, yo voy a cantar una canción en acústico y lo hago realmente con todo mi corazón y muy feliz de estar en Andalucía después de tantísimos años que no estuve acá. Es muy importante, el darle a Marbella lo que nosotros creemos que la ciudad necesita. De alguna forma, el lujo lo he dicho en algún momento, es un negocio y es un negocio de comer a mucha gente y eso lo tiene que tener claro cualquiera que esté al cargo de esta ciudad y lo están, lo están haciendo. Tanto la administración anterior como esta apoyan este tipo de iniciativas y yo creo que lo están muy bien. Bienvenida, Ane, a Show Business TV. Muchas gracias, un saludo a todos. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta nueva edición de la gala más importante de España? Porque ahora es la gala más importante. Starlight se inició siendo la gala de hoy, la gala benéfica, al principio que la presentaba yo y se ha convertido en un evento social muy importante también a nivel musical. Ya es todo un festival, pero la noche de hoy es la más especial porque es la gala solidaria en la que hay caras más conocidas, muchísimas personalidades de España acuden y por supuesto está Antonio que es un poco también el alma mater de esta gala junto a Sandra García San Juan. ¿Qué creen que pasa cuando somos solidarios? El ser humano es una persona, es un ser solidario. El ser humano es consciente de lo que pasa y el que no mira alrededor quizá no ve, pero el que mira y normalmente miramos sabemos que tenemos que dar un paso adelante en esto. Sobre todo en un país en el que está levantando cabeza y que necesita también. Si tuvieras que darle un mensaje a la humanidad y que todos pudiéramos escucharte, ¿qué les dirías? Que se olviden del ego y que se acuerden que todos somos uno. Y por supuesto que no podía faltar José Bernal en la alfombra roja del evento benéfico más importante de España y ahora de Marbella, José. Porque Starlight no solo ha sido impulsor de estos eventos solidarios, sino que también ha hecho que Marbella vuelva a ser un icono para el destino y el turismo. Es un elemento identitario de la ciudad. Tenemos que apoyar a Starlight, está dándole una proyección extraordinaria. Estamos recuperando ese glamour que tuvo Marbella en los años 70 y en los años 80 y hay que agradecerle a los promotores el que hayan puesto en valor esta gran idea y por lo tanto desde el Ayuntamiento de Marbella, desde las instituciones, el máximo apoyo posible. ¿Qué crees que pasa, Imanol, cuando el ser humano quiere ser solidario? Eso de ser solidario es difícil de cuantificarlo. Pero yo tengo la sensación de que lo que le pasa a uno es que descubre que no hay muchas cosas en las que puedes influir en el mundo. Y hay muchas menos cosas en las que puedes influir en el mundo siendo libre y tomando tu propia decisión. Siempre toman decisiones por nosotros. Cómo tenemos que estar, cómo tiene que ir la economía, cómo tiene que ir. Y el acto solidario es un acto personal, libre y sincero. Y además, en una pequeña medida, cada buena obra ayuda a cambiar. Por eso yo diría que es, como el amor, uno de los actos más libres. Y cuando la gente lo descubre, descubre que esto de ser solidario tiene poco que ver con la caridad. Tiene más que ver con un acto libre y ser feliz. Bienvenido Cayetano y Eva a Show Business TV. Muchas gracias. Estoy aquí comentando con todos los artistas que vienen a este evento. ¿Qué creen ustedes que pasa? Realmente cuando somos solidarios es cuando ya hemos satisfecho lo que queremos hacer nosotros mismos. Y a partir de allí queremos ayudar a los demás. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no tiene por qué ser así. Al revés, lo que hay que tener en la cabeza siempre es que es una obligación ayudar a los demás. No se trata de cuando tú satisfaces tus necesidades, atiendes la de los demás. Yo creo que eso lo tenemos que tener desde pequeños, inculcados, metidos en la cabeza y hacerlo simplemente. Y a través de nuestra fundación Yo Niño, pues la verdad es que nos hace muy felices y nos da mucha satisfacción poder ayudar a niños por todo el mundo, ayudarles a formarse, la educación que pensamos que es el mejor vehículo para tener un mejor futuro. Y bueno, cubrir sus necesidades básicas. Y bueno, por ese motivo estamos aquí hoy y pues colaborando en lo que se puede. Bueno, si tuvieran que dejarle un mensaje a la humanidad y que todos lo pudieran escuchar, ¿qué les dejarían? Un mensaje a la humanidad. Bueno, pues nada, que sean solidarios simplemente, que no cuesta nada y se hace mucho bien. Solidaridad, unión, respeto. Yo creo que todas esas cosas son fundamentales y necesarias para un futuro mejor. Esto se ha convertido en el evento más importante del año, Joaquín. Bienvenido a Show Business. Es un evento solidario, muchísimas gracias, os deseo toda la suerte del mundo, seguro que lo hacéis de maravilla. Es un evento solidario muy importante y probablemente más importante de todo el verano porque hay que ser solidario todo el año. Pero en verano, cuando uno se relaja, cuando uno se da cuenta de lo bueno de la vida, de lo que puede disfrutar de la vida, tiene que pensar en que hay mucha gente que no tiene esa misma suerte. Y por eso hay que pensar en una noche como esta y todo el año, pero hoy especialmente en esa gente que lo está pasando mal. ¿Qué crees que pasa en el ser humano cuando es solidario? ¿Realmente somos solidarios cuando ya hemos satisfecho nuestras necesidades y después queremos ayudar a los demás? ¿O qué piensas Joaquín de esto? Fíjate, yo es que pienso en toda esa gente que se va de misiones, toda esa gente que va en ONGs, que no son ni ricos ni famosos, gente completamente anónima y que dan su vida sin tener gran cosa, más que su propia aportación, sus manos, su cabeza, su corazón para dar a los que más lo necesitan. Esos son los héroes. No podía faltar Carmen Lomana en la alfombra roja del evento benéfico más importante de España. Bienvenida a Tovistas, Carmen. Encantada de estar aquí. Como siempre, hermosa, wow, tú siempre tan elegante. Cuéntame cómo te sientes de ser parte de esta nueva edición de la gala benéfica Starlight. Bueno, yo soy de las que he estado aquí desde la primera gala que hubo y me siento feliz cada año de que cada vez tiene más gente, es mejor. Y creo que se hace una muy buena labor y además es un motivo para Marbella de reunir aquí a gente de todo el mundo. Sí, se está recuperando el turismo de Marbella. Ahora Marbella... Bueno, Marbella está fantástico y lleno hasta los toques. Pero es que Marbella es una opción de vida en la felicidad, pero así. Y siempre Marbella es muy solidaria. Yo desde que estoy viviendo aquí hay muchos eventos benéficos. Muchos, siempre lo ha sido. Y es una ciudad muy abierta a todo, con una gente encantadora. Carmen, si tuvieras que darle un mensaje a la humanidad y que todos pudiéramos escucharlo, ¿qué les dirías? A la humanidad y a los seres humanos les diría que no se compliquen la vida, que vivan y disfruten de lo que tienen y que vivan la vida con pasión y con alegría. Eso. Así de simple. Javier Banderas, que también está aquí esta noche apoyando la gala benéfica más importante de España y por supuesto celebrar esta noche el cumpleaños de tu hermano. Bienvenido, Javier, a Show Business TV. Muchas gracias. Sí, la verdad que el 55 cumpleaños siempre coincide con la gala y celebrarlo en grande. Celebración por doble, porque ya esta nueva edición cada vez está mejor y cada vez es más dinero recaudado para estas grandes fundaciones. ¿Cómo viven esto en casa todos ustedes? La verdad que muy contento, porque es una gala que la fundación hace una labor muy importante, es una labor social y esta es la fuente de financiación básica para nuestros ingresos de la fundación y bueno, la gente se vuelca, colabora mucho y bueno, es muy solidaria en ese sentido. Marbella se vuelca mucho. No te vayas, porque al regreso, mucho más de la alfombra roja de la gala benéfica más importante de España. No te lo pierdas. Nos vemos de nuevo, amiga. Sí, otra vez, amiga mía. Aquí estamos con la gala esta maravillosa. Tú no podías faltar a la gala más importante de España. Esta gala es, además, me siento muy orgullosa porque he venido cada año desde el principio y es una gala maravillosa. Sandra lo organiza de una forma brutal. Trae a la gente más importante y la gente más solidaria y se recauda tanto dinero para todo lo que hacen luego los colegios, para los niños y tal y la verdad que apoyarlo es un lujo. ¿Qué crees tú que pasa cuando somos solidarios, Ana? Realmente, cuando somos solidarios es porque ya hemos cubierto nuestras necesidades personales y después pensamos en el otro. ¿O qué crees, Ana? No, yo creo que uno debe ser solidario siempre, desde que tienes uso de razón. Y yo creo que, sobre todo, siendo personajes conocidos, a mí no me gusta ser solidaria solo yendo a una gala y ponerme un traje y hacer el fotocall. Siempre intento presentar, he presentado varios años la gala, hacer lo que es mi trabajo, ¿no? Y de esa forma dar mi trocito y mi granito de arena. Donar. Donar. Pero, bueno, de cualquier forma es bonito apoyarlo, siempre. Amiga, si tuvieras que darle un mensaje a la humanidad y que todos pudiéramos escucharlo, ¿qué dirías? Vivir aquí y ahora. Ese es el mensaje que yo creo que he aprendido, no gracias al yoga y la meditación que practico desde hace 10 años, pero creo que hay que vivir el aquí y ahora. El mañana creas tres y el pasado a veces es doloroso. Y esto es lo que tenemos. Así que aquí y ahora, besitos. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta nueva edición? Bueno, pues me encanta, me siento muy orgullosa de que me dejen formar parte. Y no, y muy contenta, porque al final demuestra que España es solidaria, que los empresarios apoyan. Y bueno, y además este evento, ¿no? Donde se abarca la música, la solidaridad, la gente guapa, porque esta noche hay muchísima gente guapa, vas a tener un trabajo tú. Como tú también, estás guapísima. Muchas gracias. Fiona, si tuvieras que dejarle un mensaje a la humanidad y que todos podríamos escucharte, ¿qué dirías? ¿Qué diría? No hagas lo que no quieren que los demás te hagan. Es decir, paz. Suena un tópico, pero al final es verdad. ¿Qué crees que pasa en el ser humano cuando somos solidarios? ¿Por qué crees que somos solidarios? Porque hay que serlo. Hay que serlo. No solamente hay que ser solidario, hay que ser muy generoso. Y hay que pensar que cuando uno cosas de subasta, tú no estás comprando una cosa. O sea, tú lo que estás es dando dinero para una fundación. Una fundación que suele ser niños, en el caso de Antonio, es para ayudar a que salgan a estudiar fuera. Bueno, da igual, la causa es siempre buena. Pero es ayudar. Y eso es fundamental. Fundamental. Si Elena Benarrós tuviera que dejar un mensaje a la humanidad, ¿cuál sería? Tolerancia y respeto. Y ahora me encuentro con Irene Villa, una de las premiadas honoríficas de esta gran gala benéfica en Star Live. Bienvenida, Irene, a Show Business. Muchísimas gracias, encantadísima. ¿Cómo te sientes de este premio y de todo este trabajo que has tenido con tu fundación también? Pues muy feliz, la verdad que muy emocionada por una noche mágica, donde el poder de la solidaridad nos inunda a todos y ojalá que se contagie a través de la pantalla, porque creo que es maravilloso poder ayudar, poder poner un granito de arena y hacer felices a un montón de niños. La verdad que estoy muy honrada también con este premio. Y además, cuando tú ayudas, al primero que te ayudas es a ti mismo. Yo lo he comprobado en los momentos más duros de mi vida, el vivir volcado en otros te ayuda también a sobrellevar tu dolor. Si Irene Villa pudiera dejar un mensaje a la humanidad y que todos pudiéramos escucharlo, ¿cuál sería? Pues que la vida, aunque muchas veces sea a veces dura, con condicionantes inesperados, desafortunados, con desgracias, siempre merece la pena luchar y sobre todo ayudar a los demás. Te vemos de nuevo en esta nueva gala. Sí, así es. Bueno, estamos acá para conducir esta gala y bueno, de alguna manera aportar lo mío y poder colaborar con Starlight Gala. Esta iniciativa de Starlight Gala de poder colaborar con diferentes fundaciones, sobre todo para niños y que tenga que ver con la educación, me parece fantástico y por eso que estoy aquí aportando mi granito de arena. Y bueno, esperamos que esta noche sea un éxito de recaudación en la subasta para hacer felices a muchos niños. Si Valeria Massa pudiera dejar un mensaje a la humanidad y que todos pudiéramos escucharlo, ¿qué dirías? ¿Qué diría? ¿Qué dejarías? Mira, hace un poco estuve con Papa Francisco y escribió su última encíclica donde habla del problema del cambio climático y él habla solamente de un concepto muy básico, muy simple, pero muy importante, que es cuidemos la casa de todos. Nuestro planeta. Exactamente. Así que cuidemos la casa de todos y cuidar el planeta es cuidar al ser humano también, ¿no? Así que cuidémonos. Qué bonito. Miguel Sierra Alta, la alfombra roja, no podía faltar esta noche, Miguel. Bueno, soy feliz de estar aquí en la gala de Antonio Banderas, mi gran amigo, un nuevo cumpleaños a él, el 55, en Starlight, que es la gala más importante hoy en día de Europa. Y nada, quiero que no se pierdan lo que va a pasar en este programa especial que está haciendo aquí Rebeca, de todo lo que está sucediendo en la alfombra roja y va a ser espectacular. Viene Laura Pausini por ahí con Sandra, así que no se las pierdan, ¿vale? Y aquí mis amigos, Marcelo, mis hermanos, Ana y la hermosa Nicole. Así que ya verán pasar más gente. Claro que sí, que disfruten esta noche. ¿Qué significa para Laura Pausini la solidaridad? Bueno, mucho desde cuando soy muy pequeña. Mis padres y yo y mi hermana somos una familia muy normal. Hemos crecido, digamos, no en la pobreza, pero seguramente no en el lujo. Entonces, lo que ellos me han enseñado fue desde cuando era muy pequeña poder ayudar a los otros yendo a hospitales o visitar a los abuelitos que estaban solos. Como esta noche, la solidaridad que va a hacer Antonio y también a mi amiga Sandra con su asociación. Es muy importante porque estamos recaudando fondos para ayudar a los niños. En el caso de Antonio, recaudamos fondos también para los chicos más grandes que quieren estudiar a la universidad pero tienen cáncer. Eso es para mí muy importante. Como ser humano, pongo a disposición, digamos, la parte musical, canto una canción que es Víveme. ¿Dónde es tu talento? Bueno, el talento me lo ha dado Dios y yo no he hecho nada, solo me ha dado el talento y la suerte y entonces es lo mínimo que uno puede hacer, ponerse a disposición. Si Laura Pausini pudiera dejar un mensaje a la humanidad y que todos pudiéramos escuchar, ¿cuál sería? Bueno, la cosa más importante en este momento para mí es que todos nosotros tenemos que darnos cuenta que somos diferentes y en el mismo tiempo somos iguales, entonces tenemos que respetarnos, tenemos que ayudar a amar las diferencias y no tener miedo de eso. somos uno y somos millardes de personas en el mismo tiempo, entonces... Somos similares como tu último disco. Gracias. Eso va a salir en noviembre, sí, gracias que lo sabes, que tú eres. ¿Qué significa para Antonio Banderas cuando el ser humano es solidario? Aguántame, ahora vengo. Bueno, es básicamente un gesto de humanidad. Mira, todos viajamos, lo he dicho en muchas ocasiones por la vida con maletas llenas de miserias y de grandezas, pero dar un paso al frente y hacer realidad de repente, en este caso, en mi caso particular, el hacer mucho más práctica unas celebraciones como la Semana Santa porque nuestra fundación nace casi de forma paralela a una confradía malagueña de Semana Santa pues es importante. Es importante porque después de todo esto, del glamour, de las fiestas, de las canciones, de las fotos, existen las personas que se benefician de eso y eso es un mundo que no está delante de las cámaras continuamente pero que merece la atención de gente que, en el caso mío, siendo una persona pública, pues me parece que es lo mínimo que puedo hacer por la comunidad en la que vivo y que ve mis películas y que me sigue. Estoy muy contento de estar en mi tierra y viendo cómo esta gala se está institucionalizando y está consiguiendo cada año más. Nace aquí en Marbella, ahora tenemos noticias de que probablemente se vaya a México también, hay incluso peticiones de Singapur, de Moscú, de otros países para celebrarla. Mira, mientras más fondos lleguen a las fundaciones, más cosas podremos hacer. Desgraciadamente, llega ese momento desagradable de cumplir años y efectivamente ya hace 55 años de reunión. Gracias a Dios me encuentro bien físicamente y con muchas ganas de hacer cosas, con muchos proyectos. Acabo de llegar de Chile, donde se ha presentado 233 muy bien, me quedo muy contento y ahora nos iremos a Estados Unidos dentro de poco también para la presentación de ahí y empiezo a trabajar en noviembre ya empiezo a hacer películas y volver a la vida mía profesional. Bienvenida a Estados Unidos nuevamente, amiga. Hola. Luego de que estuvimos disfrutando de este gran evento donde fuiste coronada, Miss Universe Spain, esta noche estás en la gala más importante de España, la gala benéfica. Muy contenta de estar aquí, la verdad es que no he parado desde que me coronaron y nada, voy a disfrutar y a pasarlo bien. ¿Qué significa la solidaridad para Carla? Para mí es ponerse en el lugar del otro y ayudar siempre que se pueda. Si tuvieras que dejarle un mensaje de la humanidad, ¿cuál sería? Pues que piensen un poco más en los demás, que sean tolerantes y que acepten al resto de las personas. Yo estoy aquí como un concurso si no te preguntas, ¿sabes que te vayas preparando? Así voy practicando, ¿no? Muy bien. Pues bueno, amiga, te dejo que disfrutes de esta gran gala benéfica aquí. Muchísimas gracias. Me ha encantado verte. Quédense con nosotros porque al regreso sabremos qué artista internacional le canta el cumpleaños feliz Antonio Banderas de sorpresa. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Si tuviéramos que premiar realmente a los que día a día lo hacen, el Padre Ángel, Cáritas, Unicef, Acnur, estarían aquí todos los años. Pero hay otras personas en el mundo que quizá desde planteamientos diferentes, desde la caridad, desde el amor, desde el deseo de un mundo mejor, desde el deseo de países que tengan infancias mejores, a mí me gusta actuar desde la libertad y creo que un acto de libertad individual sin que nadie te diga lo que tienes que hacer es ser solidario y pensar en el futuro. Y por eso esta noche les doy las gracias porque me hace sentir lo que toda la vida he querido ser por encima de ser actor, por encima de ser padre, por encima de ser amigo, que es un hombre libre que no hace daño a los demás, un hombre libre que piensa en los demás. Muchísimas gracias porque hoy me siento un hombre libre. Quiero dar las gracias por este reconocimiento que recibo con mucho cariño y con cierta vergüenza, de decir, porque, bueno, la verdad que no veo lo que hago como que tenga ningún mérito, lo hago de corazón y así creo que lo hacéis todos los que estáis aquí. La Fundación Yo Niño es una pequeña fundación pero con un gran sueño y ese sueño de que todos los niños de todo el mundo puedan disfrutar de la posibilidad de obtener unos estudios gratuitos y que les ayude a crearse un futuro mejor y así un mundo mejor. Quiero dar la enhorabuena a todos los que están aquí por lo grandes que son, por las cosas que hacen como personas. Quiero dar las gracias también, aprovechar para todos los artistas que nos están regalando y unos momentos maravillosos y los que faltan. Y, bueno, sobre todo dar las gracias a todos vosotros a Sandra y Antonio por darnos este ejemplo de solidaridad. Muchas gracias. Es un privilegio, es un honor, sobre todo tratándose tratándose de un reconocimiento de altruismo. Les agradezco mucho, los felicito a todos porque nunca se es tan pobre para no poder dar, aunque sea un poquito, y nunca se es tan rico como para no necesitar de algo alguna vez. Muchísimas gracias. Ayudar es la primera palabra que debería existir debajo de la letra A en nuestro vocabulario. y creo que es maravilloso tener la posibilidad de hacerlo. No todo lo pueden hacer. En España, como en Italia, tenemos problemas de crisis económica, pero aunque sea muy poco, es realmente muy importante dar todo lo que podemos. Estoy honrada con todo mi corazón de estar aquí, junto a las personas que realmente ayudan y que esta noche, junto a los que están aquí, van a cumplir muchos nuevos sueños. Buenas noches a todos. Gracias. Cumpleaños feliz Tante auguriade Happy birthday to Antonio Cumpleaños feliz ¡A una estrella, Bernadiera! Y así finaliza la gala benéfica más esperada del año, pues el evento del verano aquí en Marbella Starlight 2015 en su sexta edición. Esta gala benéfica ha recaudado muchísimo dinero para las fundaciones Lágrimas y Favores y Niños en Alegría. Pues la subasta estuvo genial porque todas las pujas estuvieron más de 20.000 euros. Imagínense ustedes, grandes artistas donaron sus talentos en el escenario. Sara Varas, Laura Pausini, Mago Pop, entre otros muchos más que vinieron a apoyar en este gran evento. Así que para mí ha sido un placer llevarles los detalles de este gran evento a través de Show Business TV. Yo soy Rebeca Lincano y nos vemos muy pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Ani Gartibur, un saludo a todos los que nos veis en este programa, en este Show Business y os invito a todos a que visitéis España, merece la pena. Un besito, chao, chao. Hola, soy Pepe Bernal, alcalde de Marbella y un saludo fraternal para todo aquello que ve en Show Business TV. Y nos mandamos un saludo a todos los espectadores de Show Business TV y un beso y un abrazo muy grande desde aquí, desde Marbella, en España. Hola, buenas noches. Soy Joaquín Prat y mando un saludo de corazón muy afectuoso para todos los espectadores de Show Business. Hola, soy Carmelo Mana y os mando un saludo para todos los que veis Show Business TV. Y os quiero y espero que nos sigáis mucho tiempo. Buenas noches, soy Elena Benarroch. Un saludo cariñoso para Show Business.